El 8 de marzo de 1908, 129 mujeres trabajadoras textiles se encontraban luchando en la fábrica Coston en Nueva York, reclamando por condiciones laborales dignas, justas, reducción de la jornada laboral y un salario igual al de los garones. Nos encontramos hoy, 112 años después, reivindicando su legado y profundizando sus luchas en un contexto en el que los dueños del mundo concentran las riquezas producidas por la población, agonizando las desigualdades. Nos encontramos ante una crisis mundial de carácter multidimensional, sistemática del capitalismo financiero transnacional, donde las mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binarias seguimos siendo, como a lo largo de la historia, oprimides, violentades y asesinadas. Por eso, hoy, a la histórica lucha del Día de la Mujer Trabajadora, le sumamos el paro internacional feminista. Somos nosotros los que día a día experimentamos la explotación de nuestros cuerpos en tanto no percibimos igual salario por igual tarea que los varones. Y seguimos hoy luchando por una inserción laboral plena de mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersexuales y no binarias. Somos los que llevamos adelante el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, el cual, según datos de la Oxfam, significa el 10,8 millones de dólares anuales, una cifra que supera los ingresos de la industria tecnológica. Nos vemos hoy inmersos en un punto en el que el avance de la Cuarta Revolución Industrial nos impone una nueva división de trabajo en la que nuevamente debemos hacer frente a otra explotación como esta. Producir datos desde el uso de redes y de diferentes tecnologías por el sistema capitalista y patriarcal que los utiliza como una nueva herramienta invisible, sutil y compleja de profunda dominación y opresión. Este sistema trata a las mujeres y cuerpos gestantes como incubadoras, como resistientes, crucificadas a niñas y adolescentes, obligándolas a parir. Por eso, la interrupción legal y voluntaria del embarazo debe garantizar nuestros derechos. Nos enfrentamos a las iglesias que quieren gobernar nuestras vidas, cuerpos e identidades y no aceptamos que el Vaticano siga impidiendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Exigimos que se apruebe el proyecto de la Campaña Nacional sobre el Derecho al Aborto porque es el proyecto el que está en las calles. Los movimientos feministas y residentes del mundo se encuentran dando batalla al sistema capitalista patriarcal, así como en nuestra América Latina, donde los comunistas venimos dando luchas populares, reivindicando nuestros derechos laborales, de salud, de trabajo, de igualdad, de condiciones históricamente postergadas, exigiendo la soberanía y respeto sobre nuestros cuerpos, luchando contra todas las violencias simbólicas, psicológicas, económicas, físicas y contra los femicidios que nos movilizan a salir a las calles a gritar y a exigir ni una menos. En todo el país son 63 los femicidios cometidos entre el 1 de enero y el 8 de marzo del 2020. Es decir, uno cada 12 horas. Y frente a esto, el Estado es responsable y nosotros decimos, ¡basta! ¡Paren de matarnos! Tenemos la convicción profunda de que la lucha y la organización en las calles serán el mejor lugar para lograr una sociedad libre de violencias y que será la herramienta con la que lograremos conseguir y ampliar derechos. Esta también será la manera de que nuestra lucha no quede invisibilizada ante los ojos del Estado Nacional, Provincial y Municipal, quienes deben ser garantes de nuestros derechos y libertades. Es por esto que este 9 de marzo nos encuentran en esta plaza hermanadas, embronjadas, indignadas y nostálgicas, realizando un paro internacional más de mujeres, travestis, trans, no binarias, bisexuales, intersexuales. Un paro que se replica en cada rincón del mundo porque el machismo nos asesina y nos oprime. Este machismo no sabe de naciones, ni de color de piel, ni de clase. El machismo que nos oprime, el que nos descuartiza, el que nos queman las parrillas, el que nos desgarra a nosotras, a nosotres, a nuestras niñas y a nuestros niños, también está en San Luis, el macho patriarca, ese con el que nos encontramos a diario, en nuestras casas, en las escuelas, en nuestro trabajo, en el colectivo, en la municipalidad, en el hospital, en el Poder Judicial, ese que nos denigra, que no nos deja en paz, el que le mete 20 apuñaladas a la compañera Mónica Ramos y Lincinera, también está en San Luis. Estos machos patriarcas existen porque hay un Estado cómplice que no hace nada y no quiere hacer nada. Y como es de total conocimiento, el gobierno de San Luis poco hace por nosotras y nosotros. No hay políticas de Estado provinciales ni presupuestos suficientes para que las mismas sean realmente efectivas y eficientes y que garanticen nuestros derechos. No hay control ni fiscalización de los protocolos de violencia ni del accionar de quienes deberían contenernos y nos violentan con sus palabras y burocracia. Porque ir a hacer una denuncia es ir a recibir más maltrato institucional, más relictimización, donde nuestras palabras son cuestionadas, donde a diario corremos riesgo de vida porque nuestro golpeador melodea nuestros hogares a pesar de la orden de restricción. El Estado es responsable. La deuda no es con nosotras y con nosotres, no es con las iglesias ni con el fondo monetario. Por eso hoy paramos todo, paramos el mundo y lo seguimos moviendo porque la lucha es de todos. En San Luis se nos presenta el gran desafío de organizar el 35 encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias. Como un momento de lucha y construcción de una herramienta colectiva para dar la talla al sistema capitalista y patriarcal. Un encuentro histórico en el que nos vemos todas las identidades frente al reto de continuar las discusiones de un feminismo plural, amplio, diverso, que haga temblar los cimientos de un sistema que va a caer y será semilla de construcción de una nueva sociedad igualitaria. Pasaremos a la historia como aquellas que de una vez y para siempre construimos el camino de la liberación. Nos rebelamos contra la propiedad privada en todos sus sentidos y nos volvemos una fuerza colectiva, revolucionaria y popular. El movimiento feminista del 35 encuentro será antirracista o no será, será plurinacional o no será, será revolucionario o no será. San Luis, la provincia donde los docentes no han tenido paritaria desde hace más de 37 años. San Luis, la provincia gobernada por la misma familia de hace 40 años. San Luis, la provincia que dibuja índices bajos en desocupación, precarizando a la población con planes sociales. Será la sede del 35 encuentro plurinacional 2020. En este territorio huerte, vamos a ir a la gente en los últimos de este año que estamos dispuestos a cambiarlo todo. Finalmente, porque la deuda es con nosotros, no con el FMI ni con las iglesias, nos encontramos con la gran tarea de profundizar la lucha y la organización para reclamar por aborto legal, seguro y gratuito. Una efectiva implementación de la ley Micaela por el cupo laboral tromestri, trans. No más presas políticas ni persecución a residentes. Demoración de la iglesia, el Estado. Demoración ya de la educación sexual integral en todas las mujeres educativas. Ni una menos, queremos justicia por cada femicidio y por cada transfemicidio, basta de justicia patriarcal y machista. Esta huelga general feminista, internacional, reproductiva y no reproductiva es contra todas las violencias y porque luchamos hasta que valga la pena vivir. ¡Vivas, libres, desendeugadas! ¡Nos queremos! ¡No se va a caer, no se va a caer, no vamos a tirar! ¡No se va a caer, no vamos a tirar! ¡No se va a caer!